bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa sumando valores con la smb en esta oportunidad hablaremos sobre el código de buen gobierno corporativo para las sociedades peruanas y la revelación de su grado de adhesión a través del reporte cumplimiento los cuales buscan promover una cultura de buenas prácticas de gobierno corporativo en el mercado de valores peruano en línea con los más altos estándares internacionales de transparencia de información y protección del inversionista cómo se origina el nuevo código de buen gobierno corporativo en vista de los crecientes cambios experimentados por las empresas en los últimos años los avances en materia de gobierno corporativo a nivel internacional por organizaciones como la osd y la caf y el desarrollo del marco normativo del mercado peruano fue necesario efectuar una revisión integral de los principios de buen gobierno para las sociedades peruanas a más de 10 años de haber sido emitidos con dicho fin en febrero de 2012 la superintendencia asumió la iniciativa de conformar un comité de alto nivel integrado por 14 instituciones de los sectores público y privado presidido por la smb con la finalidad de efectuar una revisión integral de dichos principios como resultado de este esfuerzo conjunto y luego de más de 20 meses de trabajo el 4 de noviembre de 2013 se publicó el código de buen gobierno corporativo para las sociedades peruanas con la finalidad de contribuir a mejorar la percepción de los inversionistas en cuanto al gobierno corporativo de las sociedades peruanas promover un mayor nivel de protección a los inversionistas fomentar el desarrollo empresarial y coayuvar a la generación de valor en la economía cuáles son los principales temas que aborda el código el nuevo código desarrolla con mayor detalle y precisión los alineamientos de su antecesor e incorpora los mejores estándares de buen gobierno corporativo identificados a nivel global y local aplicables a la realidad peruana poniendo especial énfasis en la dinámica de la junta general de accionistas el directorio y la alta gerencia así como la implementación de una adecuada gestión de riesgos de esta forma el nuevo código está conformado por cinco pilares pilar 1 derecho a los accionistas pilar 2 junta general de accionistas pilar 3 directorio y alta gerencia pilar 4 riesgo y cumplimiento y pilar 5 transparencia la información los cuales se desarrollan a través de 31 principios asimismo se incluyeron dos anexos de principios complementarios uno para las empresas del estado y otro para las empresas familiares reconociendo con ello su relevancia en el quehacer económico del país como la sociedad revelan su grado de adhesión al código la expedición del código originó la necesidad de revisar el esquema de revelación por parte de los emisores del grado de cumplimiento de los principios incluidos en él es así que en junio de 2014 se aprobó el nuevo reporte sobre el cumplimiento del código de buen gobierno corporativo para las sociedades peruanas el cual se basa en la evaluación del cumplimiento del código bajo un esquema de preguntas sí o no en línea con el principio de cumple o explica aceptado internacionalmente que permite a las sociedades en caso de no cumplir con un principio informar a los inversionistas sobre las razones o aquellas acciones que viene desempeñando para su cumplimiento de esta forma el reporte persigue alcanzar una mayor optimización y objetividad de la información requerida por el mercado siguiendo los mejores estándares a nivel internacional ello deberá revertir en favor de las empresas y de sus diversos grupos de interés ya que por un lado se dispone un reporte sencillo de completar y por otro se presenta la información de manera más clara y precisa con lo cual se facilita y ayuda a la toma de decisiones por parte de los inversionistas para finalizar quiero resaltar que debemos ser conscientes de la importancia que está cobrando el buen gobierno corporativo en el ámbito local debido a su reconocimiento como un valioso medio para alcanzar mercados más confiables y eficientes reconociendo el impacto directo y significativo que la implementación de dichas prácticas tienen el valor solidez y eficiencia de las empresas y por tanto en el desarrollo económico del país en este contexto uno de los mayores desafíos es el de afianzar una verdadera cultura de gobierno corporativo en el país para lo cual la difusión y adopción del nuevo código se debe constituir en una herramienta fundamental para acceder a mayor información pueden acercarse al centro de orientación del mercado valores situado en avenida santa cruz 325 miraflores o acceder al portal del mercado valores en www.smv.gov.pe esto ha sido todo por hoy los invito a nuestra próxima edición de sumando valores con la smv